Música Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin ¡Ahhh! 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 traer a nosotros, si tiene algún inconveniente. Esta campaña volveremos a estar contigo, te negaremos de corazón. ¿Cuántas doyas? El mejor equipo de todos. ¡Gol! ¡Hola! ¡Comunicaciones campeón! ¡Cantalo! ¡Cantalo con uno! ¡Cantalo con uno! ¡Crema! ¿Cómo es? ¡Berriste tu minuto de fama, chavos! Y por eso... Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. ¡Oh no Dios! ¿Qué estás haciendo? Si te gustó. Ya te gustó Clockiros. Esaи. ¡Cantalo con volver. Y luego tu encuentras aquí. ¡Oh, no! Ya te gustó. ellejez stronger. Esa la leyenda articular dicho São Paulo Jañez des講adh какую Dicida Productas favour. Esa esåsú nieto. Esa es el amor que él se caminé con ro rotor de youtube Kici perotelsión y a bottle. Su Sacred Cyclops Easensis,